¿Escuchas? Un momento relax, doctor, doctor, insomnio. Y mientras tanto me vuelvo loco, de pensar cosas me pongo nervioso, y al final mi deseo me brota por la piel. Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más, y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar. Deseo la prisa de esa noche no, deseo el perfume que quedó en mi piel, y este amor prohibido me desata más placer. Está mezclando, está mezclando, DJ Eduardo, el criminal del estado Anzuáter. Nunca pensé enamorarme solo con un beso, y estaciaré en tu cuerpo mi amor y deseo. Amor mío, bésame, regálame un encuentro, piel a piel. Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría. Amor mío, bésame, en todo lo que quiero, bésame. Ven, permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño, bésame. Y que en las noches sueñes siempre con mis besos, y en la madrugada te levantes buscando mi cuerpo. Amor mío, bésame, regálame un encuentro, piel a piel. Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría. Amor mío, bésame, en todo lo que quiero, bésame. Ven, permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño, bésame. Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser. Es obvio el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puedes ver. Insomnio, contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer. No ves que de rodillas estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla te encerra mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Presiento que voy a decidirme a decir la verdad. Amiga, pásate el corazón si estoy cerca de ti. No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir. Es que tú me entiendes que te estoy amando. Que tu amor se crece y tanto me hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos. Yo te quiero amiga como una mujer. Para poseerte y para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante. Si mira a mí solo te da tu reflejo. Y esa indiferencia a mí me va a matar. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante. Y la ilusión que tienes de sentir y que te ames. Ya se la va perfecta en todas partes. Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir este amor a mí. Somos la vida. Pasan las horas y tú no estás. Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás. ¿Cómo decirte cara a cara que si tú te vas? Muere mi alma en silencio, muere de soledad. Y este amor que me mata, este amor que no entiendo. Este amor que desangra y que envenena el sentimiento. Acabo con mi vida y me ha robado el sueño. Y ha pegado cenizas, ya no se ha llevado el viento. Este amor de los dos, que una vez fue locura. Este amor de ternura y de dolor. Es un amor que mata. Llega la mañana, te abrazo, te beso. Y siento que camino entre nubes, con solo tocar tu cuerpo. ¡Exocción! Vida de mi vida, no dudes que te amo. Es mi la sabana se hablará y sabrías que no miento. Tú eres la lluvia que moja mis ansias. Tú, siempre el azúcar en mi café. Y, si estoy contigo no me falta nada. Y al fin comprendí que eres la dueña de mis sentimientos. Y es por ti que vivo feliz cada momento. Cuando siento tu cuerpo, tu labio cerquita de mí. Y vivo así, no quiero alegarme ni un momento. No te vayas, niña de mi vida, porque puedo morir. Una elegancia en los Covery Flyers. Covery Flyers. Puedo morir. Eduardo HD. Y si ella no vuelve, ¿qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve, ¿qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve, no encuentro mi destino. Y es que si no es ella, ¿quién pondrá su mano para levantarme? Amor mío, ¿qué haré para sanarme? Patrocinante, Memes Mix, Eduardo HD. Nunca entendí que solo ella quería darme su amor, entregarme hasta la vida. Solo quedé con la conciencia hecha a pedazos. Le pido a Dios que algún día vuelva a mis brazos. Y si ella no vuelve, ¿qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve, ¿qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve, no encuentro mi destino. Y es que si no es ella, ¿quién pondrá su mano para levantarme? Amor mío. Si tú me dieras nuevamente el privilegio De ser el dueño de tu amor y tus caricias Y asombrarías de saber que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo de mi vida No ha habido nadie que te arranque de mi alma Porque en mi mente sigue intacto tu recuerdo Extraño tanto aquel amor que tú me dabas Que ya mi vida no es la misma sin tus besos, mi amor Quizá porque eres la única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única DJ DJ Emir Martínez El manager propietario de Dile a tu dueño Que ya no aguanto más Insomnio Dile que es cierto Que es cruel pero es verdad Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo de ti Piensa en el modo para estar solos Si quieres yo se lo puedo decir El nombre lo dice todo Dile a tu dueño Que nuestro amor creció Un día de invierno En un viejo café Y esa mirada desesperada Y esa sonrisa flor de piel Te dije nena A quien esperas Y desde entonces te empecé a querer Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía tantas madrugadas Dile a tu dueño ¿Cuál es tu dueño? Que no te habitas sentada en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que mi perfume hizo piel en tu cuerpo Dile a tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito llorar en silencio DJ Eduardo Con más música mezclada Solo para ti Solo para ti Si quisieras perdonar Si cambiaras la razón Por la que dices que te vas Si quisieras perdonar Si quisieras perdonar Si quisieras perdonar Si miraras a mis ojos El amor encantará Estos en una habitación Sé que fallé Que he sido infiel Que me entregué a otros besos Me enamoré Eso pensé Pero fue solo un sueño Hoy desperté Por primera vez No sabes cuánto siento Engañarte no fue mi intención Tu rencor lo merezco Vacílala Menor Digo cosas temido Tal vez Hablo dormido Conozco tu nombre Despierto Me enojo Sin tener emotivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo sigo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor Es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda En tu presencia Volveré a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistirme A ver si tú no estás Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas te miro Tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre Despierto Me enojo sin tener los motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Tendido del mundo Soy preso de tu amor Es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que estar perdido en un infierno Sea lo mismo Sea lo mismo que vivir sin ti Vivir sin ti Será que te amo tanto Que no puedo resistirme Amor si tú no estás Será que es tan dañino Tu recuerdo En tu presencia Volvería a vivir Volvería a vivir Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Otra vez Maelo Ruiz Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que al vivir De ilusiones Consuelo este mar de pasiones Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Quizás esto es solo el comienzo De este infierno De amor Que arrepí Será que sí Será que sí Si jes Has que, sino Ni, quién, la Tanto amor Sólo ajude Mi, la Sip, sino Como alguien Vão O single Sip, sino familial Vou Que uno Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal